Presenta Gaudiano propuestas a la Cámara de la Industría de la Radio y Televisión Tabasco. Día hermosa, Tabasco, a primero de marzo de 2016. No vengo a abonar a pleitos, ni a enconos, vengo a presentar propuestas, a trabajar, estoy haciendo una campaña limpia, de cara a la sociedad, buscando la manera de estar más de cerca con la gente en el municipio y compartiendo que es posible hacer las cosas de otra manera. Así lo manifestó Gerardo Gaudiano Rovirosa al reunirse con los integrantes de la Cámara de la Industría de la Radio y la Televisión Delegación Tabasco. El candidato del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo presentó su plan de gobierno como candidato a la presidencia municipal de centro a los miembros de la CIRT Tabasco que preside Alejandro Pazos Fernández. Ahí detalló que día y noche está buscando a los ciudadanos, saliendo a su encuentro y haciendo una campaña a ras de tierra, en contacto cercano, y explicando, dijo, el proyecto que encabeza con miras a la elección del próximo domingo 13 de marzo. En la reunión, Gaudiano Rovirosa también compartió experiencias y escuchó las propuestas de los empresarios de la radio y la televisión en Tabasco para enriquecer su propuesta de trabajo. Ustedes conocen mis propuestas, entiendo que necesitamos ponernos a trabajar desde el primer día, porque más allá de cualquier interés, el motivo principal es trabajar para tener un mejor municipio, un lugar con servicios municipales de calidad, donde se generen también condiciones para tener más empleos y más seguridad, a punto. Además agregó, que al conocer bien las deficiencias que hay en el municipio de Centro, se puede atender de mejor manera los problemas y atender eficientemente a los habitantes del municipio, me he preparado para servir, yo como ustedes quiero un municipio donde vivamos mejor, donde combatamos la corrupción de verdad, donde tengamos colonias mejor iluminadas, calles en buen estado, que el municipio cumpla con sus atribuciones, pertenezco a una nueva generación que cree que si podemos hacer política y trabajar de manera diferente, eso es lo que quiero y estoy seguro que junto con los habitantes del municipio lo lograremos, puntualizó en el encuentro que sostuvo con los integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Tabasco.